Vuelvo a los jubilados porque no me contestaste jubilados. Va a haber un bono. Sí, de hecho, bueno, hay que hacer un bono porque justamente la fórmula es un espanto. Si vos todo el tiempo tenés que estar generando bonos es porque la fórmula no camina. Y nosotros estábamos proponiendo ir a una fórmula que por lo menos le mantuviera el poder adquisitivo a los jubilados. Javier, 200 mil pesos, ¿no? Ahora están 100 mil, con el bono se va a ir a 200 mil. El jubilado no sé cómo hace para llegar con 200 mil. Es imposible, te diría. Bueno, es que el problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron. Sí. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, y entonces... Igual, igual. Sé que es 15, lo dijo Caputo ayer, 15% y 60% los chicos. Ah, ok, entonces... Pero no podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. Pero los jubilados... Bueno, está bien. No podemos decir que no hay plata. Bueno, estás ajustando a los más chicos también, ¿no? Porque ahí tenés más del 60% de pobre. En realidad tenés dos tercios de pobre ahí. Pero te van a decir, ¿el ajuste no era la casta en lugar de los jubilados? Y si nosotros el ajuste se lo estamos haciendo pagar a la casta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!